El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo la celebración del Día Nacional e Internacional de la Discapacidad, en donde se reconocerá el trabajo realizado por diferentes personas y fundaciones en pro de las personas con alguna limitación. Como un homenaje a ese valor de enfrentar la vida a pesar de las dificultades. Sabemos que es que nadie quisiera una enfermedad, un accidente de tránsito, una herida por arma de fuego, lo que conlleva enfrentar, repito, la vida con una adversidad inicial que uno la convierte en potencialidad. Entonces se hace esta conmemoración, el municipio de Pasto se une a ella, brindando un saludo muy especial a todas las personas del municipio que tienen discapacidad y contarles que a pesar de las dificultades, pues estamos tratando de salir adelante, de cumplir. Por ejemplo, tenemos un programa especial de los pocos en Colombia que tenemos de atención a madres y padres y cuidadores con niños con discapacidades graves, severas, que no habíamos podido entregar. Por ejemplo, ellos tienen unos paquetes alimentarios y por temas de pandemia no se había podido entregar, pero el día 9 se entregan dos y el día 23 de diciembre se entregan otros dos. Varios proyectos encaminados a brindar mejores garantías para las personas con discapacidad han sido prolongados debido a la pandemia del COVID-19, pero se espera poder dar continuidad el año entrante. Son personas con discapacidad y un grupo muy vulnerado que estamos en este momento tratando de brindar esas oportunidades. Es equiparar las oportunidades a lo que usted lo ha dicho, es decir, si yo ando en una silla de ruedas y hay un andén o una grada que no me permite acceder, pues me están violando un derecho. Entonces el municipio de Pasto usted lo puede corroborar, todas las nuevas obras ya están con sus rampas, con sus señales para las personas con discapacidad visual. El tema laboral, nuestra propia institución como alcaldía, hay personas en tránsito, abogado en silla de ruedas en salud, aquí nuestro abogado de bienestar social es una persona ciega, totalmente. Entonces, es decirle, no, son seres humanos, valiosos, maravillosos, invitamos a todas las demás empresas, la verdad pues son muy pocas en Pasto, entonces las oportunidades laborales no son fáciles, pero continuamos ese trabajo con respeto, con dedicación. Pese a que en Pasto hay muchas cosas por mejorar en temas de movilidad y acceso a lugares para personas con discapacidad, la capital nariñese ha sido tomada como ejemplo a nivel nacional por la inclusión social de personas con algún tipo de limitación física.